¡Va a llevar! ¡Es Cristian! ¡No quiero salir! ¡Corta! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un nuevo video. Yo soy César. Y yo soy Andrea. Vamos a hacer un video de Año Nuevo de 2022. Ya se fue 2021, atrás se quedó todo lo malo. Hoy y este año nos tiene que ir mejor. Nos van a acompañar en un video con la familia de César y amigos. Vamos a hacer unos juegos. Les da vergüenza porque pues nunca habían hecho un video. De hecho nos vemos un poco muy... Amarillos. Muy amarillos pero como por las lámparas de aquí en mi casa. Esta madre es este... Es improvisado. No tenemos planeado grabar pero... Vamos a ver que sale. Vamos a tratar de grabar algo bien. Acompáñenos. Acompáñenos. Vengan, vengan. Vamos para allá. Bueno pues aquí está toda la banda. Toda la banda reunida. Aquí está mi carnal. Cristian. Que tanto... Quería salir en un video. A ver, voltea cabrón. Voltea, voltea. Este video. Saludos amigos. Este video, la verdad, más que nada es por Cristian. Cristian es mi compa el pelón. Toda la banda. Andrea es su esposa. Ryan. La esposa de mi compa el viejito. El Miki. El carnal. Frida. Mi mamá. El chaparrillo que ya estaba en miedo. Bueno, vamos a comenzar con Cristian. ¿Qué nos quieres contar Cristian de este año? Este año fue muy bueno. No llores Cristian. Ya no quiero salir. Corta. Vamos a hacer ahorita un virgón. Y a ver quién se pone más pedo. Y el que se ponga más pedo, va a salir en el video vomitando. Bueno pues, este, vamos a, vamos a hacer aquí unos jueguitos. Vamos a poner unos, unos cuantos vasos ahí. Beat Pong, lo que siempre juegan, que a mí no me gusta. Vamos a ver quién se pone más pedo. ¿Quién no te gusta en el show? La verdad no me gusta jugar porque nunca me pongo pedo. Juego y juego y, pierdo propósito y nunca me pongo pedo. Entonces vamos a ver si, si el día de hoy pues, eso, eso pasa. Bueno pues, ya vamos a comenzar con los, los juegos. Pues, no sabemos que, que vasos a utilizar. Si, estos, estos que dice el público. Los transparentes. Los transparentes. Vamos a, vamos a, a, a utilizar los transparentes. ¿Cuántos vasos se pone Brian? Acá tenemos un muchacho que está muy adolescente. Sí. ¿Tres, dos y uno? Sí, tres, dos y uno. Voy a preparar yo creo que un tequila y lo voy a, lo voy a rellenar de un tequila, ¿no? Sí. Porque si no, se van a poner bien todos con puros shots, ¿no? ¿Vas a prepararme? Va a prepararme un vaso de tequila y lo voy a rellenar todos los días. ¿Está bien así o no? Sí. Sí. ¿Cómo que? No, está bien. O mejor, o mejor relleno un vaso y lo lleno. No. Relleno un vaso de tequila y luego rellenas todos los días. No, güey. Así es como si te puedes preparar un vaso y con ese rellenas todos los días. No, güey. No, no, no. Mejor lleno un vaso de tequila y lo vacío todos ya. No, mames. No, mames. Relleno un vaso de tequila y luego rellenas todos los demás, güey. ¡Ajá, ándale! Sí, ¿no? Sí, así está bien. Así está bien, así está bien. Bueno, pues aquí están las pelotitas que vamos a utilizar para este juego. Este juego va a ser Christian, acá mi compa el Gover y su esposa Andrea, contra Andrea, su tocaya, yo, el burro por delante y Brian. Un volado. Sí, Zayla. Vamos. Zayla. 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 Sacamos. ¡Aaah! Tiene un jugo de cabrón, héroe. Es que, pero eso ya le tiene que tomar. Sí, eso sí. Vamos, sí, ya está. Vamos, güey. Para aquí, tres. Dos y dos. ¿Qué pasa? Falta uno, no, son tres. ¡Uy! ¡No! 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 ¡Y! ¡No! 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 No, no! No. ¡No! ¡Aquí. ¡Aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!